Como parte de la tercera edición de la Expo Comercial Internacional Multisurf 2024, con sede en la provincia de Granma, sesionó una jornada de conferencias en relación a las habilidades y talentos necesarios para lograr un emprendimiento, así como analizar los sectores claves para la inversión extranjera en el territorio nacional. El intercambio de conocimientos en términos comerciales que tuvo lugar en el Hotel Sierra Maestra de Bayamo, lo presidieron la doctora en Ciencias y presidenta de Multisurf, Leonor Estrada Jiménez, y el doctor en Ciencias, Carlos Viltres Calderón, presidente del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. En un primer momento, la conferencia abordó temas como los desafíos que afronta la inversión extranjera directa en Cuba, fundamentados en investigaciones realizadas en este campo de estudio. Durante la misma, se puntualizó sobre los sectores claves para la inversión extranjera dentro del país, como la producción de alimentos, el turismo, incluyendo el de salud, la exploración y explotación de hidrocarburos, minería y la construcción. Existen grandes oportunidades, latentes oportunidades para la inversión extranjera directa. Desafíos fueron impuestos durante mi intervención en conferencia, y la Expo Comercial Internacional Multisurf viene a romper con esos esquemas. Desde la formación del empresariado cubano, o sea, las sesiones académicas que como complemento tiene la Expo Comercial Internacional, está diseñada para la educación, para la adquisición de la cultura, para ofrecer aquellas pautas y habilidades fundamentales en el empresariado cubano, para lograr las negociaciones, las claves fundamentales para atraer a los inversionistas extranjeros, principalmente desde la transparencia y la sinceridad, hasta las potencialidades que pueda tener cada negocio. Carlos Viltres Calderón, presidente del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, impartió un taller dedicado a la incidencia de la ciencia abierta en la gestión de eventos académicos y comerciales. El destacado conocedor ofreció detalles sobre las acciones y actividades que realiza el centro, y al mismo tiempo resaltó el convenio de colaboración con Multisurf, del cual hace gala en la presente edición de la Expo Comercial Internacional Multisurf 2024. El Centro Latinoamericano tiene un convenio de trabajo y colaborativo con Multisurf, por tanto somos conspiciadores de esta Expo Internacional, y nos han encargado de las sesiones académicas. Hemos traído a colación la oportunidad de tener expositores de Perú, de Venezuela y de Cuba, lo cual prestigia e internacionaliza el evento. De hecho, mi conferencia ha abordado la incidencia del acceso y la ciencia abierta en estos procesos de gestión de eventos científicos y comerciales, dándole la dinámica a que no solamente tenga mayor alcance para atraer inversiones extranjeras, para promocionar una educación para el empresario y los emprendedores también cubanos, sino que da la posibilidad de mirar más allá de cómo la ciencia es una herramienta para la gestión de las empresas a nivel nacional e internacional. Estos certámenes tienen como objetivo principal fortalecer el crecimiento de los proyectos inversionistas, lograr que sean más factibles e intentar materializarlos. La Expo Comercial Multiserve 2024 persigue la creación de nuevas empresas y brindar asesoría en negocios a las mismas. A propuesta de la Junta Directiva del Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica, le fue otorgada a la anfitriona del evento, la doctora en Ciencias Leonor Estrada Jiménez, una beca postdoctoral como reconocimiento al trabajo logrado en esta esfera empresarial. Kendri Meriño Olivera, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.